Hola, 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 bienvenidos a Vestidores Podcast, todo lo sucedido en la Liga MX en la jornada número diez, victoria de Cruz Azul, el América que logró también el triunfo, y el Santos contra el Necaxa, Pachuca también extra extra logró la victoria en casa. Baribal Rangel, ¿Cómo te encuentras? Saludos. Hola, Heriberto, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, muy bien, gracias, bueno, Santos regresa a la cena del triunfo, el domingo ante Necaxa, que bueno, la verdad que era muy importante que sumara de tres puntos porque había caído hasta la posición número seis, siete, después de la derrota ante los Pumas, y bueno, ya, ya se recuperó un poco, está en la posición número cinco, después del triunfo del domingo. Así es, y Javi, ¿Cómo estás? Saludos. Aquí, aquí andamos saludándolos, semana a semana, Maribel Heriberto, y pues ya, ya hablaba, ¿No? De, de, escuchaba por ahí a a Maribel que ya empezaba a hablar de, de lo que sucedió a media semana, y cómo Santos sí, sí se recuperó a la inversa de Puma, que consigue el resultado a media semana, pero ahora sí el resumen de Pumas esta semana fue el Varda y el Varkita, ¿No? Oye, aparte del, del partido del jueves, yo creo que ahí sí se me hizo un poquito injusto el resultado, siento que Santos no mereció haber perdido ante Pumas, creo que hizo bien las cosas, pues bueno, desafortunadamente el fútbol es, no es de merecimiento, sino el que mete los goles, pero sí creo que lo más justo hubiera sido el penal, el más bien el el empate entre Pumas y Santos, pero bueno, esto no sucede, pierde allá, y bueno, sigue con esa mala racha de tantos años, teniendo malos resultados en ciudad universitaria, pero se sabe reponer el domingo aquí ante Necaxa. Así es, bueno, yo puedo decir nada más, nueve, 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 ah, no, ¿Verdad? Todavía falta mucho. Bueno, bueno. Pero bueno, fueron nueve puntitos para el América, ¿No? Muy buenos. Muy buenos, muy, muy buenos. ¿Quién más sacó nueve en esta doble jornada? Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul que que sigue. Son los únicos. Son los únicos, ¿Verdad? Sí, no, no se dejó, no se dejó alcanzar o superar en este caso por América, Cruz Azul. Ay, esos Pumas, ¿Qué vamos a hacer con esos Pumas? Como penal ya al final, hombre. Y sí, 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 por eso te digo, ¿No? El el barda y el barquita. Así fue. Qué bueno, qué bueno, porque eso le pasó con Santos y se lo, qué bueno que se lo regresaron. Y fue y y fue literal, ¿Eh? Porque hasta por ahí se escucharon, ¿No? No sé si vieron el video ahí de de Chuy Corona, ¿No? Eh gritándole a a la gente de la banca de Pumas, ¿No? De de el jueves te marcaron uno, pues ahí te va el de de nosotros. Claro. Sí, dices, bueno. Sí, sí, sí. Sí, caray, bueno, pues la la marcó ahí Talavera, la quiero aquí, la quiero aquí, y ahí también. El cabecita, ¿No? Exactamente, sí, 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 es esa costumbre, ¿No? Que tiene esa escuela de de arqueros, tapatíos, Osvaldo, el el mismo eh Talavera, ¿No? De de querer ganar ese duelo emocional, ¿No? Con el delantero en el punto poner. Antes de que. Exactamente. Sí, 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 ponerlo nervioso, por así decirlo. Ajá. Carlos. Pero a mí, digo, no sé, hay hay delanteros que se controlan muy bien, creo que entre ellos está el cabecita Rodríguez, ¿No? Jonathan, creo que se controla bastante bien y dijo. Y lo ejecuta muy bien, ¿Eh? Y lo ejecutó muy bien. Sí, 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 entonces como que no, no, no sé, no, no soy muy partidario de de eso, de de eso que los porteros estén, ¿No? Pero bueno, son tácticas, finalmente, ¿No? Claro, y y el duelo en en la punta, Cruz Azul que no baja, América que sigue ahí consiguiendo unidades, los rayados de Monterrey que ya se ya se colaron hasta la tercera posición, el Toluca que viene a la baja. Toluca. Caray, lograron un empate en a al final en la en la jornada número diez, pero ya en las últimas semanas Toluca no lo hemos visto igual. No, es de los equipos que que han venido a la baja, Tijuana, Tijuana también ayer, ¿No? Con la derrota también a la baja, Tijuana, la verdad, otro, otro que también que 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 no que no termina por por de los que empezaron bien, sobre todo, ¿No? Estamos hablando de los equipos que empezaron bien, y otros que sí están manteniendo, ahí están América y Cruz Azul, sí manteniendo una regularidad, eso es lo importante, ¿Eh? En el torneo mexicano, finalmente, ya llegando a la jornada diez, tener esa regularidad, lo lo de Cruz Azul, vamos a, bueno, ahorita ya ya desglosaremos por parte de la jornada, no me no me adelanto, pero que pero Cruz Azul, otra vez, ¿No? Un poquito de síntomas de de que empiezan a andar bien, llegar a un tope, y de repente las. Se desimplan. Las actuaciones no son tan constantes, ya no lo vi tan constante a media semana, y no lo vi tampoco el domingo, ¿No? Tan constante como venía. Exacto. Así es, ¿Y qué les parece si escuchamos el reporte ya en conjunto de Juárez y Tijuana que perdieron en la última jornada con Gris Sports. Hola, hola, ¿Cómo están a todos? Buen día, espero se encuentren genial, y pues ahorita les traigo el reporte de los cholos en la jornada diez contra el Pachuca. Los cholos lograron pegar primero, pero la verdad, el gusto no nos duró mucho, ya que tres minutos después, un defensa de los cholos comete inocentemente una falta en el área chica, y esto es marcado muy bien y muy acertadamente por los árbitros como penal. Para nuestra mala suerte, Sousa cobra muy bien ese penal y logra empatar el partido. Los tuzos aprovechan muy bien en la desconcentración de Tijuana y rapidito ponen el juego 2-1. En toda la segunda mitad, la verdad, no pudimos penetrar la portería de Pachuca, y pues se nos fueron de las manos esos tres puntitos. Aún con la expulsión de Calzadilla en el minuto 93, pues eso ya no nos servía de mucho, y al menos no nos fuimos tan abajo en la tabla general. En el partido de Juárez contra Atlas, los bravos no pudieron romper la racha del Atlas, que ya tiene siete partidos sin perder. Juárez cae 2-0 contra los zorros. Los goles fueron por vía de Torres e Ibarra. Aquí quiero resaltar la participación de Palos, y no es exactamente por la misma razón de la semana pasada. Esta jornada sí llegó inspirado y evitó, la verdad, una goleada por parte del Atlas. Yo creo que en verdad hay que hacer bastantes ajustes en la defensa de bravos, porque esta semana no se vieron tan sólidos o contundentes, sí tuvieron bastantes fallos, y si no hubiera sido por palos, la verdad, no sé cómo hubiera terminado el marcador. Bueno, chicos, por mi parte es todo, nos vemos la siguiente semana. Y es así, bueno, pues ya lo decías, Javi, esa derrota de Tijuana, Juárez, que también, caray, el Atlas, ¿no? El Atlas. El Atlas. Oye, ya despertó el Atlas, después de ganarle en el escritorio a la América, este, empató con Toluca, ¿verdad? Y luego. Sí, sí, no, los puntos, y seré pitonizo porque dije, si el Atlas empieza a enrachar. Sí. Y se está dando la racha, como dije, ¿no? Del Atlas. Curiosamente, por ahí por ahí dice, ¿no? Fíjate lo que causa el América. No, y y deja a Tol América, y los hilos están para moverse, dice, ¿no? Claro. Por ahí. Sí. Entonces, vamos a ver. Oye, esos tres golecitos en la mesa le dieron una fortuna al Atlas. Y ahora parece que le mete mucha presión a San Luis, que que de repente de los empates no pasa. Sí, caray. Y bueno, pues ahora sí, los equipos de Gris Sports no la armaron, no la armaron en esta semana. Ay, no, pobre. ¿Y qué pasa con la chica? Pobre de Juárez, me dolió mucho la goleada de Juárez. Sí. No, y Juana también, no, poca reacción contra Pachuca, dices, y Pachuca que, y Pachuca que se encontró, que fueron cinco minutos de 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 lucidez en en todo lo que lleva de torneo. Sí. Pachuca, y ahí fue donde lo ganó, ahí fue donde lo ganó, y salvaron a Pesolano, porque ya estaba ya con el con el agua hasta el cuello. Así es, el líder de goleo, Pedro Canelo, con ocho goles, Rogelio Funes Mori, ¿no? Que va a la selección, pero también que es asaltado en su casa. Sí. Muchas noticias con Funes Mori. Sí, desafortunadamente es víctima de la delincuencia, de la que, bueno, prácticamente nadie estamos exentos en nuestro país, en su casa, fíjate, hasta su casa, ahí con con la familia, bueno, este, llegan estos asaltantes, y desafortunadamente, pues, bueno, este, sucede esta mala experiencia, este, y bueno, como bien lo comentas, al fin de cuentas, bueno, es, es llamado. Sí, y y bueno, también lo, lo que acaban de dar a conocer hace unos instantes, ¿no? La orden de aprehensión para Ricardo Antonio Lavolpe. Sí, estaba viendo eso, pues, y qué será lo que está sucediendo, primero dicen que no, y luego que sí, y luego siempre otra vez que sí, no sé. Sí, caray, un tema, un tema delicado. Sí, un tema delicado ahí con con el caso de Ricardo Antonio Lavolpe por en el dos mil catorce, no el caso de la podóloga. Es ese, ¿no? Es ese, justo, justo estaba viendo también, estaba checando, porque yo sí, no, no, todavía no me había enterado del todo, pero sí, es precisamente ese, es precisamente por por ese caso, entonces ahí más bien revocaron, ¿no? La la libertad que la venda ahí, entonces ahora sí está en un en dios estos, si tenía como intenciones todavía por ahí de regresar al banquillo, pues se va a postergar esto, ¿no? Y y lástima de digamos para para aquellos que que lo siguen, ¿no? Tiene bastantes bastantes seguidores. Ricardo Antonio Lavolpe. Sí, la podóloga de Chivas, de nombre Belén Guerrero, en el dos mil catorce, se hizo la denuncia, y y bueno, pues ahora revocaron esta decisión para el para el bigotón, y pues tendrá que presentarse. Sí, sí, sí. Sus abogados ahí tendrán que hacer, tendrán que que moverse para ver qué es lo que va a suceder con él. Sí, ampararlo, algo algo así, y ya va a ver, hay que ver cómo cómo se va dando, ¿no? Pero sí, sí, complicado, complicado serán estas horas, estos días para para Ricardo Antonio Lavolpe. Pues sí, hay que estar al pendiente de esa de esa situación, y y la Chivas ya de cara al clásico nacional, empataron a uno. Que que les costó, ¿no? Les costó trabajo, el partido fue un partido ahí que le que le costó trabajo, lo lo arrancó mucho mejor Mazatlán, con más ritmo, y Chivas ya después de a poquito sacó, fue hacia adelante, hacia el partido, pero no terminó de convencer ninguno de los doce, tampoco Mazatlán, se quedaron como cortos. Sí, no. Los doce quedan cortos en en sus intenciones de de ir por el partido. Chivas, pues, por ahí nada más fueron los destellos de la del fin de semana pasado, porque de ahí en fuera sigue, ¿no? Con esa Oye. Altibajos. Sí, sí, Maribel. ¿Cómo? ¿Cómo Chivas no? ¿Cómo Chivas no? Pues no ha logrado levantar, ¿verdad? Ni nada. Exacto, no. O sea, ni levantará. Ni con Víctor Manuel Bucet. Vamos a ver, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que los clásicos y luego vienen los chicotazos y ese tipo de cosas, cuidado, ¿eh? Cuidado. Exacto. Cuidado el clásico. Capaz de que. Ya ves que América levantó las. Capaz de que levantan Chivas. No, 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 no. Tranquila, Maribel, tranquila. Vamos a, vamos a ver. No, no invoques eso. Son diez puntos la diferencia entre América y Chivas rumbo al clásico. Obviamente América llega mejor. Sí. Sí, claro. O solamente es espejismo. Ustedes cómo ven América en las últimas semanas. Mira, yo no, no he visto que América juegue tan tan bien, pero lo que sí le reconozco es que son prácticos. Están sacando los resultados, a lo mejor no jugando tan bien, pero al fin de cuentas, pues lo que importa son los resultados. Sí. ¿Tú qué opinas, Javi? Sí, no, y con Solari están realmente tomando, ¿no? Tomando forma. Todavía no es un equipo como tal ya armado. Están tomando forma este proyecto que quieren armar con con Solari y por ahora ahí va, ahí va, ¿no? Caminando. El sábado les costó trabajo, ¿no? Por ahí fallando el penal y después en el último minuto entre que sí es gol, no es gol. Cuestiones del VAR, que ya son de todos los días para para esta liga y para todas las ligas de del fútbol que hay. Este, ahí sacó, ahí sacó el resultado de la América contra un León que tampoco, tampoco brilla, ¿no? Desde hace rato el campeón. Pero ahí va, no necesita tanto brillo este América. Realmente está sacando los resultados. Vamos a ver en el clásico. Esa es una buena prueba ahora sí para. Sí. Sin tanto brillo, pero la verdad me gusta más como está jugando este América. Sobre todo la capacidad de respuesta ante un gol muy tempranero, ¿no? En ese partido contra León. Sí. Lograron empatar inmediatamente al minuto cinco. Y después lo que ya comentabas, ¿no? El penal de Ailera que, caray, es de los de los terribles en toda la historia del fútbol, ¿no? Sí, un blooper. Ese sí entra en blooper, blooper. Sí, sí, sí. Dices de la historia del fútbol mexicano, no, no desde torneo. Sí, 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 no, de la historia del fútbol mexicano, la verdad, terrible la forma en que lo quiso definir, pero después en en la jugada que que define el partido, pues se veía una excelente posición desde la primera repetición que nos mandaron, ¿eh? Sí, 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 a nivel de cancha cambia, ¿no? Cambia a veces las perspectivas, y ahí sí por eso se la damos al asistente que dudó, y ante su duda dijo, la voy a levantar, porque él él así la vio, ¿no? A lo mejor vio en la perspectiva que él tenía, a lo mejor sí lo había adelantado. Ya después le corrige el VAR, y y para esas cosas sí, sí es el VAR, sí, es para lo que aplaudimos que tú que se utiliza el VAR, porque realmente valida un gol que que era legítimo. Exactamente. Y bueno, esperemos que sea un clásico ameno, un clásico que guste, y que no sea un clásico cero cero, ¿no? Ay, sí, que no sea un clásico aburrido empate. Exacto, sí, ya vienen, ya vienen de. Ya, ya la la racha de clásicos vienen así, las de, los de campaña regular, los de Ligua se cuecen aparte, si han, que han estado, ¿no? Claro. Con otro ritmo, otra intensidad, pero los de. Exactamente, esperemos, esperemos que no sea así. Déjame, déjame les platico que bueno, este domingo el partido contra Necaxa fue el marco de el regreso de la afición acá en en el estadio de los guerreros, fíjate contra precisamente contra Necaxa hace un año se cerraron las puertas y contra Necaxa se vuelven a abrir, cerca de seis mil quinientas personas fueron las que asistieron, el aforo era para doce mil, Necaxa, bueno, hay que decirlo, aquí no es un equipo muy taquillero, y qué bueno, porque al fin de cuentas, nosotros que estuvimos ahí presentes, regresamos ya por fin, estamos felices de estar nuevamente en el TCM, pudimos este, obviamente pasar todos los protocolos, todo muy ordenado, la gente bien ordenada, fíjate, haciendo caso en los, en los protocolos, obviamente, pues bueno, cuando estaban tomando cerveza se quitaran el cubrebocas, pero prácticamente los noventa minutos fueron del sonido local, estar pidiendo a la gente que no se movieran, este, de sus lugares solamente para causas y cosas indispensables, como lo era ir al baño, pero hacerlo de manera ordenada, y que no se quitaran el cubrebocas, entonces se estuvo pidiendo mucho, mucho, creo que la gente se supo comportar muy bien, supo respetar, y bueno, las evaluaciones que se, que se hicieron por parte de las autoridades municipales, estatales, y del mismo, de la misma directiva de Santos, bueno, arrojaron buenos resultados del comportamiento de la afición en este partido. Este partido ojo, era la prueba piloto, es decir, no quiere decir que ya todos los van a abrir, o es decir, van a hacer precisamente la evaluación, checar que no vaya a haber un repunte de contagios, y si no es así, pues bueno, a lo mejor sí se puede autorizar que se abran nuevamente las puertas del TCM para los próximos partidos, pero eso lo estarán informando hasta después de que se haga este estudio. Muy bien, Maribel, el tema vendimia, ¿cómo fue? Ya ves que nuevamente los vendedores están dando vueltas en el estadio, aquí ¿cómo lo hicieron? Fíjate que nada más, fíjate que, bueno, buena pregunta, eh, eh, abrieron algunos locales que, bueno, ya están dentro ahí del estadio, este, pero los, había pocos vendedores, eh, ahorita que lo mencionas, este, había pocos vendedores, sobre todo, surtiendo eso, la, la, la cerveza, este, pero la gente en todo momento estuvo sentada, la, la, digo, el mismo sonido les pedía que no, no se movieran de sus lugares, los lugares estaban de medida a 20 marcados para obtener la sana distancia, pero hasta en ese aspecto sí creo que hubo mucha tranquilidad, y no hubo mucho movimiento de gente para comprar cosas. Sí, sobre todo te lo digo porque, eh, la verdad, un aplauso para Santos, que, que lo, que lo manejó de esa forma en un partido con un equipo no muy taquillero en el lugar. Exacto. Ajá, y esto voy porque a Chivas, y no por tirarle a Chivas, porque sea el, el super rival de la América, sino, los dos partidos que han abierto las puertas han sido contra la América. Sí, no está bien eso porque, pues ahí sí, como controlas, controlas tanta pasión. Fíjate que hasta nosotros en el palco de prensa nos dieron nuestros lugares asignados y así, hubo muy gente, gente, muy poca gente del medio, o sea, fue nada más una por, una gente, una persona por medio, y este, y todos, o sea, con nuestra sana distancia, muy, muy controlado tuvo todo Santos, la verdad, mis respetos con el protocolo que se aventaron, que fue uno de los primeros que ellos presenté, los primeros equipos que presentó su protocolo, pero sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo, creo que no debieron, no deben de abrir las puertas para el clásico, porque bueno, ahí sí la pasión se descontrola demasiado, creo que deberían de esperar a un rival, pues bueno, que no sea tan tan taquillero como lo es, como lo son estos equipos. Sí, o si bien habían pensado en el América, hacer una prueba piloto como lo ha hecho Santos. Exacto. Semanas antes, ¿no? Para que no pase lo que sucedió la vez de, de la liguilla, en donde abrieron las puertas, pero pues entraban, supuestamente había control en los boletos, se sabía qué persona llevaba el boleto, pero muchas veces se pasaban los boletos para otras, por otras manos, y pues no era la persona que entraba. Exacto. Y que, y que sí, y que estaba leyendo hace, hace rato, que, que sí va a pasar, eh, parece que es lo más seguro que sí va a pasar, porque parece que la, que la bono chiva, chiva bono, como, no tengo bien el, el nombre, ¿cómo se? Sí. El chilla bono. Este, bueno, que, que, que sí ha sido comprado por, en general, por revendedores, y entonces estos revendedores, no van, no van, no va a ser la persona que va a ir al estadio, finalmente, ¿no? Va, va a terminar yendo otra persona que lo compre. Sí, claro. Entonces, ya desde ahí empezó mal, ya desde ahí empieza mal esta cuestión de, de la venta de boletos de chiva, lo estaba leyendo precisamente por ahí, eh, este tema, que sí, sí, precisamente incluso por eso se, se avivaron ahora en la compra, porque de hecho les, les llegó a ellos primero, porque como compraron el abono, ahorita les va a llegar la, esta preventa, como quien dice, les llegó primero, a, a los que se dedican eso, al, al, a cosa, se dice, a la reventa, a la reventa, precisamente. Sí, no, no, terrible, terrible caso, ojalá, ojalá que, que todo marche bien, que no haya tanto problema ahí en ese, en ese clásico, pero Santos puso el ejemplo de cómo se tenía que hacer las cosas, y no porque Maribel nos haya dado el reporte, sino porque, pues, transcurrieron las cosas muy bien. Sí. No, allá, allá en Santos, y, y, y bueno, en Mazatlán también van las cosas, ya, ya aumentaron, ahí como que no ha habido tanto contagio, qué bueno que también se ha trabajado, aunque también han tenido sus errores, pero pues vamos a ver cómo cómo termina al final de la temporada, el, el recuento de los daños en Mazatlán. Y mira, y, pero. Y lo bueno en Santos es que ya vinieron los equipos más taquilleros y más fuertes que, que obviamente llenan el estadio, que ya vino Cruz Azul, ya vino América, ya vino Monterrey, y ya vino Tigre. Entonces. Sí. Ya si, si van abriendo las puertas, lo van, creo que van a poder controlar todavía aún más el acceso y el comportamiento, y bueno, también eso va a servir. Aquí se les estuvo llamando mucho la, 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 sobre todo pidiendo la afición que, que respetara todos los protocolos, para, para cuidarse ellos y para cuidar obviamente a cada una de las familias. Entonces, este, pues, esperemos que sigan así, porque, y te digo, y afortunadamente esos equipos ya vinieron, que es, que son los que pudieran también obviamente tener a mucha afición a, tratando de apoyarlos, y donde se pudiera ahí descontrolar un poco la situación. Exactamente, pues, vamos a ver, y sobre todo, puede servir de cara al próximo torneo, ¿No? Exacto, sí, sí, sí. En el caso de Santos. Exacto. Tal vez no va a ser general en toda la liga, pero sí en el caso de Santos. ¿En qué semáforo están? Amarillo. Ahorita estamos en amarillo. Amarillo. Por eso fue prueba piloto para ver. Claro. Si no, si no hay repunte de, de, de contagios, habrá la posibilidad de que se siga abriendo, pero si va a suceder algo en estas próximas dos semanas, bueno, se va a determinar la decisión de no abrir nuevamente, de cerrar nuevamente el estadio. Claro, y ahí, en ese caso, sí se puede. Sí. ¿No? Porque ya tienen semáforo amarillo. Claro. Ajá. Cuando tienes un semáforo, eh, sandía, pues, está medio complicado, ¿No? Ajá, exacto. Sí, por fuera verde y por dentro rojo. Exacto. No, si está, si está terrible. Sí, sí, que es el caso de, de la Ciudad de México, ¿No? La, la CDMX, que es donde. No, y el caso de Guadalajara también. Sí, 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 sí. Aunque aquí, pues, sí, no, no, no se ve todavía para cuándo se, se pueda. Sí, no. Pero, pero fíjate que también los equipos de, de la Ciudad de México no han hecho ese intento. Sí, no, no creo que. Las plazas, ¿No? Están conscientes de que no se puede. Sí, las directivas vienen, en ese caso, las directivas de los tres equipos de, de la capital, bien, creo que han sido prudente, ¿No? Han tomado esa decisión prudente de no, no acelerar por acelerar. Y esa prudencia no ha existido en Guadalajara, desafortunadamente. No, con el clásico, pero bueno, vámonos a la siguiente jornada, porque. Ya vienen partidos importantes, ya hablamos de lo que es el, el caso del. Clásico. Del clásico, pero también, ¿Qué me dicen de ese Cruz Azul contra Monterrey? Ajá, va a ser muy buen partido, ¿Eh? Muy capaz de que el. El uno contra el. A ver si no le cortan ahí la racha a Cruz Azul. Podría ser. Que Cruz Azul de repente le podría caer bien, ¿No? Una una derrota. Dice. Sí. No, nunca es bueno, a lo mejor perder, pero le podría caer bien para que algunos reflectores ya no estén tanto sobre sobre el equipo, ¿No? Eso le ayudaría, le ayudaría, creo, al cuadro de Juan Reynoso, que está empezando también a hacer sus rotaciones, ¿No? A probar jugadores, este, eso está bien también, ¿No? No lo habían hecho anteriormente algunos técnicos, entonces, buscándole por otros lados el el equipo de Cruz Azul. Lo hizo ahora Almada, ¿Eh? Almada hizo cambios para enfrentar a Necaxa también. Lo hizo del partido, exacto, del partido de Pumas al de Necaxa, hizo también algunos ajustes. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Y le funcionaron. Ya se va a cumplir un año, ¿Eh? Ya se va a cumplir un año de ese de ese Cruz Azul que arrollaba, 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 y y pues tuvo que quedarse en en esas ganas de ser campeón porque se canceló el torneo anterior. Exacto. ¿No? Va. Pero bueno. Vámonos, ¿Con quién van? ¿Con Cruz Azul o con Monterrey? De una vez. Empate. Yo creo que igual viene a sacar empate Javier Aguirre y sus muchachos. Sí. Ah, vamos, todavía va a seguir ganando Cruz Azul, aunque a mí no me gustaría, pero va a sacar la victoria del Azul. Puebla Atlas. Puebla Atlas. Ay, ¿Será que le pega el Atlas a Puebla? Pues no sé, no sé, yo creo que ahí también me voy a empate. Si te vas a empate, pues va a ser muchos empates porque yo voy a dar en de Juárez Pumas, voy a dar empate Javi. ¿Tú qué dices Javi para Tigres Mazatlán? Tigres Mazatlán, Tigres, Tigres, ahí sí ya ya tenemos que tenemos que ver al subcampeón del mundo porque todos nos estamos preguntando dónde está el subcampeón del mundo. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? ¿En qué parte de de las escalas hacia México se quedó? Sí, y es lo que y es lo que hablábamos, ¿No? De que Tigres tiene que tiene que ahora sí que pues tener paso fuerte en esta temporada si es que quiere pues hacer valer mínimo ese segundo lugar en el en el mundial de clubes. No. Toluca, Pachuca, Maribel. No, pues yo creo que ahí sí, Toluca. Sí. Ajá. Con con los diablos rojos del Toluca y y nos saltamos uno porque también para que Javi nos diga el Tijuana Santos le ha atinado, vamos a ver. Sí, pues nada más al de el de no le atinó, el de Pumas. Bueno, fue el único, pero bueno, es comprensible porque claro. Bueno, de de atinarle sí le atiné. Digo. ¿Sí dijiste que ganaba Pumas o dijiste que Santos? No, sí, no, 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 dije, dije. Dijiste empate, no recuerdo. Ah, entonces no le atiné. Ah, ya verán. No. Ajá. Sí, sí, sí. No, acá sí. Sí, porque dije, porque dijiste que que Santos estaba jugando bien. Sí, 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 y para Pumas era así como que, ay, veníamos muy de capa caída con, después de lo de Jías. Ajá. Entonces yo creo que Santos, Santos sí puede ir a Tijuana a sacar un resultado. Muy bien, Querétaro Atlético de San Luis, yo creo que Querétaro, ahí ya lo la la arma, Maribel, León contra Necaxa. Pues espero que ya León despierte. Necaxa es el último lugar, pero sí, yo creo que León ya ya debe hacer algo bueno. Muy bien. Sí, ya en sobre todo en casa para cerrar la la jornada. Chivas América, los tres, ya saben, yo voy con las poderosas Águilas, venciendo a las Chivas en casa. Pues yo creo que, pues sí, ahora sí para este partido llega mejor América que Chivas, ¿eh? Sí, milagro, Maribel con el América. No, 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 no estoy con el América, solamente estoy siendo un poco. Bueno, en el pronóstico sí, en el pronóstico sí. Muy bien, pues sí, yo creo que América. Tú, Javis. Yo yo me quedo con con lo que dije, de repente estos clásicos son distintos, de repente. Sí, es cierto. Puede despertar el el que está dormido. Vamos a ver, yo yo creo que puede ser Chivas. Bueno. Sí. Oye, cuando hay partido mañana se juega el pendiente, ¿no? Y se juega ese pendiente. ¿Cuál era? Era es Monterrey, es Monterrey. Contra es León o contra quién? Contra León. Contra León. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, no le llegue un buen momento a León, ¿eh? Lo hubiera preferido creo que jugar antes León. Sí, claro. Bueno, el torneo también ha sido tan complicado para León que que cualquier momento era complicado enfrentar a Monterrey, pero Monterrey no venía tan enrachado. Monterrey ya viene enrachado. Sí, ya ahorita ya recuperó fuerza Monterrey. Sí. Ese también, ¿qué que decimos ahí, Heriberto? Que que con quién. La estoy checando, de hecho, el otro el otro pendiente es el de el de Tigres contra Juárez, ¿no? Queda sí queda uno, queda otro otro pendiente por ahí. Sí. También en en el tintero. Sí, sería Tigres Juárez. Este fue por el COVID, los casos de COVID de rayado. Ajá. Ajá. Exactamente. Muy bien. En 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 este Monterrey, ¿no? A ver, ¿Con quién vamos? Monterrey, León, ¿Quién? Monterrey. Sí, Monterrey, yo también creo que Monterrey. Bueno. Yo creo que Monterrey. Sí, sí, León, ay, no, no le no le hizo tan mal partido de América, ¿Eh? También se la puso. Oye. Aunque León está obligado a sacar mínimo el empate, ¿Eh? Si quiere ir recuperando. Yo creo que sí, León le va a complicar un poco las cosas a Monterrey, y creo que a veces sí, sí, sí le suele complicar las cosas en casa. Ajá. Vamos. Yo me voy con empate. Sí, entonces vamos a seguir con con maratón de partidos. Sí, desde mañana. Empezando desde miércoles y demás. Bueno, pues seguimos con el fútbol, la fiesta fútbolera de la liga. Así es, qué bueno. De todos los días. ¿No? ¿Qué más tenemos ahí? No, pues ya el ya Santos está preparándose para el partido del del sábado contra los cholos. El día de hoy habló Carlos Orrantia, este, hablando de que sí, que es un plantel joven, pero bueno, ya, ya, este, tienen la responsabilidad obviamente de seguir dando buen, buenos partidos, están, dice que ellos están enfocados precisamente en solamente en el partido que sigue, que es en este caso el equipo de 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 cholos, y que les ayudaría mucho obviamente sumar de visitante. Vamos a ver si lo pueden lograr. Muy bien, pues éxito a a tus santos para el próximo fin de semana. Muy bien, muy bien. ¿Cómo les va? Y y muchas gracias por por estar aquí. No, gracias a ustedes. Rangel con el reporte de Santos. Me despido porque ahorita voy a hacer unas ocupaciones que bueno, hay un saludo a Dabalitos que yo creo que también anda muy ocupado y por eso no se puede conectar. Sí, anda corriendo. Sí, ¿verdad? Me mando un mensaje que ha estado corriendo. Ah, ok. Les mando un abrazo a ustedes. Sí, sí, sí. Esperemos que tengamos una buena jornada. Gracias. Síganse cuidando mucho. Nosotros fuimos al estadio, la verdad, con todas las precauciones, precisamente nos seguimos cuidando este mucho más porque bueno, queremos que esto empiece a bajar. Así es que les mando un abrazo y el próximo domingo, el próximo domingo, el próximo martes nos escuchamos aquí, ¿ok? Sí, lo que pasa es que no sabían que ya vamos a aparecer el domingo. No, ay, perdón, fue error mío. No, lo vamos a adelantar. No, el próximo martes. No, 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 para nada. Y de hecho, un abrazo a tu mamá. Sí, mi madre está cumpliendo años el día de hoy y bueno, agradezco la verdad porque en estos tiempos este contar todavía y tener, estar festejando un año más de nuestros padres, yo creo que es una de las mayores bendiciones. Entonces ahorita también voy con ella y voy con una amiga y bueno, a seguir ahí disfrutando en casa con todos los cuidados, solamente nosotros porque bueno, no, no se puede festejar todavía con toda la familia. Claro que sí, pues felicidades. Muchas gracias, amigos. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Un abrazo a toda la gente que se conecta aquí en vestidores. Bye. Gracias a Maribel Rangel desde Torreón y Javi en el ámbito internacional, pues también lamentamos la el fallecimiento, ¿no? De la mamá, el jugador del Atlético de Madrid. Héctor Herrera, sí, 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 Héctor Herrera. Héctor Herrera, sí. Un sensible fallecimiento que fue precisamente, ¿no? También por el virus, también por por ahí se mencionó que también había sido por por este, bueno, este, complicaciones con el COVID-19. Sí, desafortunadamente, y bueno, pues también, de hecho, el Atlético de Madrid mandaba ese mensaje de 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 fuerza. En el derbi, en el marco del del derbi, que enfrentaba Real Madrid, partido importante, que que pues estuvo, estuvo bueno, ¿eh? La verdad, el derbi estuvo ahí, movido en empate, pero ahí ahí sigue, ¿no? El Atlético queriendo quedarse con esa liga. Y y el Real Madrid, pues que ahí buscando, ¿no? Buscando alternativas ante tanta baja. Este empate, ¿qué tanto? No, ¿qué tanto le benefició al Barcelona, que era el que no estaba jugando de los de los tres? Era el único, el único que no estaba en la cancha, fue el que salió más beneficiado con con el empate. Sí. Pero el Atlético es que pierde una ventaja, como perdió, pierde esos dos puntos que le pueden doler, le pueden doler al Atlético. Yo al Real Madrid lo veo más como juez, como más como juez que competidor. Creo que va a competir hasta el final la liga, pero lo veo más como juez, porque todavía le queda enfrentar al Barcelona, y ahí es donde puede definir y puede decantar incluso el título, si no es para ellos, para el Atlético. Sí, entonces sí, este. Sí. Sí, 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 se ha ido quedando, se ha ido quedando el Real Madrid y también está enfocando bastantes pilas en en lo que se viene en Champions, que es, ¿no? La eliminatoria y con Atalanta, entonces sí, sí parece que que como que el Madrid quiere enfocarse a la que es la 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 copa donde está, ¿no? La historia y los éxitos. Claro, no, pues ojalá, ojalá que las cosas se vayan dando para para el Real Madrid en la Champions, ¿no? Pero de entrada todavía está a unos a dos puntos del del Barcelona se quedó y el Atlético de Madrid en el primer lugar con cincuenta y nueve unidades todavía con una ventaja, pues si no considerable. Y con un con un partido pendiente, además, que se disputa esta semana, que es contra el Atlético y Bilbao. Todavía por ahí puede sacar más puntos del Atlético o ya de plano perderlos y entonces sí quedar muy cerca tanto del Barcelona como del Real Madrid. Sí, por eso te comentaba, o sea, de hecho, con ese partido de ventaja, si toma esos tres puntos prácticamente, pues se puede ir manejando. Sí, se manejando el título, pero si los pierde, ahí es donde viene la complicación. Sí, 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 claro, pero ahí sí tiene que cerrar filas para para ganar. Así es, veremos, veremos. No va a ver de otra. Oye, el el Chucky, ¿dónde dónde te gustaría? ¿En el Arsenal o en el Manchester? O en el Atlético había sonado también, ¿eh? Tiene, tiene. Sí, también, pero últimamente se ha escuchado. Sí, sí, que pintaría ahí en Premier League. Creo que condiciones tiene para jugar en ambos. No, no hay, sí, no, no hay. Vamos a, vamos a ver, pero por ahora es figura en Nápoles, incluso su dueño, el el señor de Laurentiis, no quiere, no quiere desprenderse de él, salvo que sea una, un ofertón, salvo que sea un, una mega, un mega dineral que llegue, solo por eso lo vendería, pero realmente el el Napoli no quiere dejarlo ir. Sabe que es una de sus figuras que en este momento está latente y que están a la espera de que regrese ya de la lesión. Sí, pues a mí sí me gustaría. Podría estar para quedarse, porque necesitarían que fuera una gran oferta y el mercado en del mercado del año pasado y este pos pos pandemia o digamos dentro de la pandemia todavía no está siendo de las grandes ofertas, ¿no? No está siendo de los grandes desembolsos de los equipos. Sí, a mí me gustaría que sí se quedara porque, digo, no, tal vez no llegue a encumbrar. Sí, no, no, no. En el caso de Diego Armando Maradona, pero la gente sí va arropando al Chucky en. Sí, sí, sí. En Nápoles. Bien, vale. No. Bueno, y los partidos de hoy, la Juve, el Porto. Sí, no, lo de Juventus otra vez, ¿no? Sigue siendo ya sintomático. Se va en esta ronda, se va en octavos de final, otro año consecutivo, Juventus y Cristiano Ronaldo. No hay sinergia, no hay ese clic que sí tenía Cristiano Ronaldo en el Real Madrid con la Juve en Champions, específicamente hablando, ¿no? Puede ganar Liga, puede ganar la Copa, puede ganar lo que sea en Italia, pero en Champions no está, no, no hay ese clic. Realmente no, no se está notando ni el cambio de técnico, ¿no? Y hoy, y el Porto, bien, vámonos del Porto, del lado de Jesús Corona, muy bien, un gran partido de Tecatito, y un gran partido de viejos conocidos del fútbol mexicano, ¿no? Ahí sí, coméntanos tú, a estos dos conocidos. Sí, caray, en el caso del Porto y de la Juve, ¿me agarraste ahora? Sí, no, pero me refería, sí, pero me refería a Marchesin y a Mateus Uribe, de partido destacado. Sí, 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 estaba viendo acá lo de Dortmund Sevilla. Ajá, también, pero sí, en el caso de Marchesin, pues muy bien, y Mateus Uribe, pues también haciendo las cosas, haciendo las cosas bien, pero fíjate que de los dos. Ah, no, Marchesin tuvo un partido muy destacado, por ahí un, el único que, el único detalle que tuvo fue por ahí una salida, que sale un poco en falso, y casi, casi le, le, les terminan clavando el gol Chiesa, que dio un partidazo, el chico, que es hijo de Enrico, Enrico Chiesa, que era figura en los años 90, yo lo recuerdo ahí con, con Fiorentina, este, Federico Chiesa, y este, y casi, casi se venía la remontada de Juventus, pero Porto tuvo, lo que sí le vi fue carácter, carácter para aguantar hoy, hoy la eliminatoria. Sí, 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 realmente el, el Porto, pues obteniendo el, el pase a la siguiente ronda, que ya van a ser los cuartos de final, estamos en la ronda de octavos de final, y el Dortmund enciendo, empatando con el Sevilla, y y ya lo habían caminado, ya lo habían caminado en la ida, y tienen un fuera de serie, como es el noruego, ¿no? Erling Haaland es un, es un fuera de serie, es un delantero descomunal, que además tiene una edad, pues, demasiado joven para, para lo que hace, ¿no? Sí, sí, realmente, y bueno, el taqui, el tecatito corona también resaltar. Sí, sí, yo le decía un partido. ¿No? Sí. Regresando un poco. Venía de una lesión, y además lo sacan en el tiempo extra, le veíamos la cara, estaba tronado, estaba de, de, del partido que dio, se, se tiró del, de volante, se tiró hacia atrás del lateral, un partido completísimo del mexicano, que sigue, que es el que mantiene, ¿no? La presencia mexicana ahí, veremos si Héctor Herrera se mantiene con, con Atlético, que va, que va perdiendo su serie contra Chelsea. Sí, para el día de mañana, todavía va a haber. Sí, no, destaca, destaca París Saint-Germain con, con Barcelona, ver si el Barcelona le vuelve a hacer una remontada al París Saint-Germain, ya pasaron años de aquella, de aquella del 6-1, la recuerda. Ya pasaron años, ya son otros protagonistas. El Barcelona viene en rachado, ¿no? Viene con, con una muy buena racha en liga, en copa, pero este París, vamos, que tiene, yo creo que desde técnico, tiene, tiene un muy buen técnico, que, que no se va a dejar que, que le planteen un partido para remontarlo, ¿no? Pochettino es un técnico que, que se ha encontrado ya en esa élite, ya, ya ha sido finalista incluso de, de Champions. Entonces es complicado. Y el mismo Ronald Koeman lo ha dicho, lleva dos semanas diciendo que, que remontar un 1-4 es muy complicado. Cuando, cuando tu propio técnico te da ese tipo de ánimo, tampoco es que vayas con todo, ¿eh? Sí, caray, de hecho, fue en la era de ¿Cuál, la remontada? No, era, el técnico era de París, era el español, era este, Unai Emery. Emery fue, que de esa, exactamente. Desde ahí le pusieron la soga y, y se fue, desde ahí se descarriló ahí, la era de, de Unai Emery con el París. Exactamente. Sí, no, no, no. No se la perdonaron en aquella ocasión. Y Liverpool a cerrar, a cerrar partido otra vez en campo neutral. Hay que recordar que hay restricciones ahí de, de vuelos de, para que se puedan trasladar desde Alemania y, en este caso era desde Alemania hacia Liverpool, hacia Inglaterra. Entonces no pueden, entonces otra vez se van al campo neutral, vuelven a jugar en Hungría, en donde jugaron la ida, en Budapest, precisamente. Exactamente, sí, esto por la nueva cepa, ¿no? Que, que ya ni tan nueva, ¿no? Y están, y están estas restricciones, gobierno alemán y, y otros más, ¿no? Que han cerrado, que han, que han, que no permiten que, que se den estos vuelos, entonces prefieren que sean territorio neutral ahí en, en donde se pudo dar el partido. Y Liverpool llega con la ventaja, dos por uno, de visitante, de visitante, entre comillas, pues, para los goles, para la cuestión de los goles, ¿no? Que valen doble los goles de visitante. Exactamente, Javi. Pues, ¿qué más tenemos? Pues, ahí, pues, ahí está, ahí está, esperando, ¿no? Regresando aquí a, a la liga local, esperando esta jornada número once, después de que se vive, ¿no? Esta, esta jornada, esta doble jornada, o triple, que yo, que yo le llamo, ¿no? Triple jornada, en donde sí, sí se notó el fin de semana, ya que venía la, la actividad acumulada. Entonces, ya que completen esta semana de fin de semana, fin de semana, ya veremos a los equipos un poco más, más descansados, ¿no? Sí, y bueno, pues, también para meter esta nota del América, regresando un poco a la liga MX, Nicolás Castillo, ya recibió el Alta América y volvería a las canchas en el verano, según lo mencionó el mismo delantero chileno, que se hizo su último chequeo médico para volver a jugar. Así que. Un conocido de ambos, exacto. Y un hombre que queremos que ya también regrese por, por la puerta grande en el América. Sí, sería hasta el siguiente torneo, si, si, si va bien su, su rehabilitación, parece que él mismo va informando que, que, que va todo bien, y qué bueno, qué bueno, porque era, era complicado, lo que le estaba pasando era bastante complicado. Dejemos al futbolista de lado, era complicado para, para la persona. Entonces, qué, qué bueno, qué bueno que pueda. Exactamente, sí, porque estuvo. Algo médico era, era delicado, delicado. Sí. Así es. Y bueno, pues, Javi, que levanten tus pumas. Veremos, veremos, y sí, les estoy viendo un poco más de, de, que, de, que en memoria están recordando lo que hicieron en el torneo pasado. Sí se lo vi en estos dos partidos, y ahí es donde se puede esperanzar la afición universitaria, en que por lo menos, en que por lo menos puedan meterse a, a la zona de liguilla. Sí, esa es la parte importante. Necesitan tener gol. Más allá del funcionamiento que va haciendo poco a poco, y se va mejorando, necesitan tener punch, porque si no tienen ese punch, se van a quedar en la orilla de, de querer siquiera meterse a repechaje. Sí, pero es el tema en, en la era del Lini, ¿no? Porque la temporada anterior también faltaba golea. Aunque terminaban encontrando, ¿no? Ese, ese punch a la ofensiva lo terminaban encontrando con González, con, con futbolistas que terminaban yendo. Exactamente, pero bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa para, para Pumas en el clásico, Cruz Azul contra Monterrey. Buenos partidos para la siguiente jornada número 11. Vámonos, vámonos. Que nos vamos, Javi. Muy bien, y pues mañana a verse remontada en el PSG y Barcelona, y la próxima semana, pues de hecho, en, en este mismo espacio estaríamos hablando Sí, sí, sí. Del Real Madrid, ¿no? Que regresa, regresa la actividad. Sí, 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 ya veríamos qué, qué ha sucedido con el Real Madrid, y esperar a los últimos dos calificados, ¿no? Para, para cuartos. Exactamente, ya, ya, este, se va cerrando, se va cerrando ese draw en la Champions. Vámonos, vámonos. Gracias, Javi. Dulce a Hébre. Fran